Vení, recala en mi puerto Que la arena de mis playas Que la arena de mis playas Acunará tus lamentos Entre el rumor de las algas Acunará tus lamentos Entre el rumor de las algas Vení, recala en mi puerto Que la arena de mis playas Quien pudiera Quien pudiera ser telar Y en la urdimbre Y en la urdimbre de mis penas Unir las islas Unir las islas